Puestos los ojos en Cristo Jesús Autor y consumador de nuestra fe Silenciamos los ruidos de afuera Apagamos las notificaciones Solo nos interesa tus comentarios ahora Jesús Solo nos interesa estar contigo Mirar en tus ojos Contemplar tu belleza Y ser transformados por ti Este es el momento Que tanto he deseado Corro a tu encuentro Me pierdo en tus brazos Jesús Imprescindible eres tú Este es el momento Que tanto he deseado Corro a tu encuentro Me pierdo en tus brazos Jesús Imprescindible eres tú Vengo a pasar tiempo contigo Que nadie me distraiga de tus ojos Que nadie me invita de tocarte Y de escuchar tu dulce voz Vengo a pasar tiempo contigo Que nada me distraiga de tus ojos Que nadie me impida de tocarte Y de escuchar tu dulce voz Me quedo aquí cantándote Me quedo aquí cantándote Pegado a ti amándote Me quedo aquí cantándote Pegado a ti amándote 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 Primer amor en el primer lugar Primer amor en el primer lugar Me amando Eres mi prioridad Primer amor en el primer lugar Primer amor en el primer lugar Jesús Eres mi prioridad Jesús Eres mi prioridad Yo quiero ojos para verte Oídos para oírte Y un corazón para entender tu voluntad Yo quiero ojos para verte Oídos para oírte Oídos para oírte E um corazón para entender tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad Este es mi placer Este es mi placer Vengo a pasar tiempo contigo Que nada me distraiga de tus ojos Que nadie me impida de tocarte Y de escuchar tu dulce voz Todo es mi voz Todo es mi voz Todo es mi voz Y no solamente queremos hablar O pedir O orar Pero también queremos escucharte Como un diálogo Orar Es conversar con Dios Es interactuar con Jesús Y es eso lo que queremos hacer Salmo 27 David encontró este secreto Salmo 27 Verso 4 Una cosa he demandado al Señor Y esa buscaré Que habite yo en la casa del Señor Todos los días de mi vida Para contemplar La hermosura del Señor Y para meditar En su templo Porque en el día de la angustia Me esconderá en su tabernáculo En los secretos de su tienda Me ocultará Sobre una roca Me pondrá en alto Y en el verso 8 dice Cuando dijiste Busque mi rostro Mi corazón te respondió Tu rostro Señor Buscaré En la nueva traducción viviente dice Tu corazón ha dicho Ven y conversa conmigo Y mi corazón responde Aquí estoy Aquí estoy Señor Aquí venimos a conversar contigo Tus ojos en mis ojos Me veo en tu mirada Tu voz en mis oídos Diciendo que me amas Tus manos en mis manos Llévame a danza En tu intimidad Jesús Jesús En tu intimidad Jesús En tu intimidad Tus ojos en mis ojos Me veo en tu mirada Tu voz en tu mirada Tu voz en mis oídos Tu voz en mis oídos Diciendo que me amas Tus manos en mis manos Llévame a danzar Tus manos en mis manos Llévame a danzar Tus manos en mis manos Llévame a danzar En tu intimidad Tú marcas los tiempos Tú marcas los tiempos Tú marcas procesos Solo me dejo llevar por tus manos Solo me dejo llevar por tus manos Jesús 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 Y nada importa más Cuando estoy en tus brazos Nada importa más Que tu amistad Nada importa más Nada importa más Nada importa más Cuando llego aquí En tu intimidad Jesús En tu intimidad Jesús En tu intimidad Nada importa más Cuando estoy en tus brazos Cuando estoy en tus brazos Nada importa más Nada importa más Que tu amistad Nada importa más Nada importa más Cuando llego aquí En tu intimidad En tu intimidad Es donde siempre quiero estar En tu intimidad Jesús En tu intimidad Es donde nací Es donde nací Para quedarme En tu intimidad 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 No hay nada más importante Yo elegí la mejor parte Yo elegí la mejor parte Yo elegí sentarme aquí a tus pies Yo elegí sentarme aquí a tus pies Y nada importa más Ya 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 Busco tu reino En primer lugar Y todo lo demás Es todo lo demás Es todo lo demás Busco tu reino en primer lugar Y todo lo demás Es todo lo demás En tu intimidad Busco tu reino en primer lugar Para ver tu belleza Para ver tu hermosura Una cosa, una cosa, una cosa Estamos enfocados Quiero contemplar tu hermosura Quiero adorar tu persona Y disfrutarte en tus lugares celestiales Quiero contemplar tu hermosura Quiero adorar tu persona Y disfrutarte en tus lugares celestiales En tus lugares celestiales En tus lugares celestiales Por la sangre del Cordero Está abierto un nuevo y vivo camino Es una realidad en Cristo Es una realidad en Cristo Sentados contigo En lugares altos Sentados en lugares altos Sentados en lugares altos Sentados en lugares altos Posicionados en Cristo En Cristo Salimos del querer Para el poder Si podemos Puedo contemplar tu hermosura Puedo adorar tu persona Y disfrutarte en tus lugares celestiales Y disfrutarte en tus lugares celestiales Yo puedo contemplar tu hermosura En tus lugares celestiales Y disfrutarte en tus lugares celestiales En tus lugares celestiales Tus lugares, tus lugares, hermano, eso Sí, dirí, 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 hermano, eso Un río Un río que lava por dentro Un río Un río que restaura por completo Siento el río de Dios Sanando Lo que la medicina Más allá Abre el río de Dios Dios está pasando Libertad 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 El río de Dios El río de Dios El río está pasando En las aguas Cuando tú hablas Cuando tú hablas Cuando tú hablas Señor Señor Tu voz Tu voz Que cambia el desierto en paraíso Y desde las heridas Y desde las heridas Tú haces florecer Tú cicatrizas Tú cicatrizas Y haces todo nuevo Tú haces todo nuevo Tú haces todo nuevo Tú haces todo nuevo Oh gran alfarero Oh gran alfarero Tú sabes lo que estás haciendo Oh gran alfarero Estamos en tus manos Gran alfarero Tú sabes lo que estás haciendo Tú sabes lo que estás haciendo Confiamos en ti Jesús Confiamos en ti Jesús Confiamos en ti Jesús Tú eres digno de confianza Eres más que digno de confiar Más que digno de confiar Y todo lo que tenemos que hacer es mirarte Nuestro trabajo es solo contemplarte Nuestro trabajo es solo contemplarte Una cosa he demandado Esto es lo que busco Es lo que más persigo Contemplar tu belleza Y no importa la guerra allá afuera Aunque un ejército acampie alrededor de mí Mi corazón sigue confiado Mi corazón sigue confiado Porque estoy viendo tu belleza Estás sentado en el trono Mi Dios no está ansioso Mi Dios no está preocupado Por eso me siento contigo Y disfruto Me siento contigo Y confío Sí, sí, sí Y todo lo que tengo que hacer es seguir mirando Y así permanezco en ti Y tú permaneces en mí Jesús, Jesús, Jesús Jesús, 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 Jesús Y solo sigo mirando tus ojos Jesús Solo sigo mirando tus ojos Jesús, aunque sople el viento Aunque pase el tiempo Yo seguiré aquí Mirándote a ti Y solo sigo mirando tus ojos Jesús, solo sigo mirando tus ojos Jesús, aunque sople el viento Aunque pase el tiempo Yo seguiré aquí Mirándote a ti 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 Mirándote a ti